Hemos recibido en RPP al General Oscar Arriola, que es el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Hace unas semanas tuvo la amabilidad de estar con nosotros para explicarnos cómo habían hallado tan rápidamente a los responsables de este sextuple crimen que se había producido en un distrito de Lima, de toda una familia, de una manera muy profesionalmente hecha por sicarios que fueron todos capturados en un tiempo muy corto. En este caso estamos ante un impacto nacional, una joven mujer de 19 años asesinada con fuego en la Plaza 2 de Mayo del centro de Lima. Señora Arriola, ¿qué medidas ha tomado la policía para impedir que el autor de este crimen pueda fugarse de nuestro país? ¿No tiene nacionalidad peruana? ¿Y qué medidas están tomando para promover que quienes lo conocen colaboren con su captura? Claro. Inmediatamente se han impulsado los mecanismos que la Constitución y la ley nos brindan respecto de la fragancia del delito en un primer momento y después solicitar la detención preliminar de esta persona que ya cuenta con la detención preliminar, cuenta con una orden de captura nacional. ¿Cuándo se lanzó esta orden de captura nacional? Hace cuatro días se solicita al Ministerio Público y el Ministerio Público hace lo suyo y lo pide. Al mismo tiempo peticiona al Poder Judicial se dicte la medida limitativa de derecho de detención preliminar. Tenemos justamente el tuit de su Ministerio, Ministerio del Interior, Sergio Tarache Parra, ese es el nombre de este asesino, es incluido en el programa de recompensas del Mininter. El Ministerio Público es acusado de rociarle gasolina, a ver si se puede retroceder, rociarle gasolina y prender fuego a su expareja Catherine Gómez en el cercado causándole la muerte. Se ofrece 50 mil soles por su captura. Llama, voy a repetir este número, 0800 40 007. Repito, 0800 40 007. Llama si conoces a su paradero. Hay una recompensa de 50 mil soles que da una idea, aunque el dinero no va naturalmente a consolar a los parientes ni reformernos del impacto moral que esto produce, pero hay una suma de dinero para estimular a quien conozca algo sobre este señor, Tarache, a que colabore con la policía y dé indicaciones que permitan capturarlo. En general Arriola, ¿hubo una demora en buscar la captura del señor Tarache? Se dedica a la detención preliminar y esta subida al programa de los más buscados del sector interior, por las cuales se está ofreciendo 50 mil soles por la ubicación, con información que permita. También debo denunciarle y le informo a don Fernando de que cuenta con una ficha roja, una alerta de captura internacional en este mismo momento. Y también, obviamente, la captura a nivel nacional y estamos trabajando con equipos especiales para lograr su pronta aprehensión física y ponerlo a disposición de las autoridades. Lo que implica, lo que importa más bien, es que ha habido que hacer un documento de una investigación preliminar conducido por el Ministerio Público, levantando el testimonio de testigos que han estado esta noche del fatico sábado 18 de enero a las 21.15 aproximadamente en Colonial con Plaza 2 de Mayo, en la cual ella pretende ir a asistir a una reunión, a una discoteca con algunas amigas y él pretende quitarle el teléfono y luego se produce una discusión. Él va al grifo que está cercano, compra una gasolina, esa agencia de gasolina, la rocea y le prende fuego. ¿Cómo le prende fuego? Con un encendedor. Con un encendedor. Y luego huye, luego huye. Vienen las diligencias, no cabe duda a prima facie por todos los indicios reveladores, pero son cosas que tienen que completarse. Se empieza a buscar, lo que pasa es que la flagrancia en el país, don Fernando, tiene una duración efímera casi de 24 horas. ¿24 horas? 24 horas. 24 horas para ser capturado en flagrancia. En flagrancia el delito. Es por ello que cuando una persona, y nos ha sucedido casos, comete un delito y pasan 25 horas... Ya no se le puede detener. Ya no se le puede detener porque si no se estaría infringiendo la constitución política y vulnerando un derecho fundamental. A esta persona, por más delincuente que sea. Es por ello que existe hoy en día una iniciativa legislativa y lo hemos debatido también en el sector interior, sin entrar al campo político. Pero nosotros hemos dicho, hemos sostenido, porque avizoramos el incremento delictivo, ¿por qué no una flagrancia del delito tiene una duración de 7 días? ¿A quién le hace daño si no es a los delincuentes solamente? ¿A quién protegemos si es que no podemos dar una medida, una reforma constitucional de ese tipo? Porque sería una gran herramienta para tener más probabilidades. Al día de hoy han pasado 5 o 6 días, pero ya tenemos la otra figura que al salirse de la flagrancia tenemos que hacer toda una documentación para pedir la detención preliminar. Y eso es lo que ha sucedido acá. Y subir a los más buscados y tramitar ante las características, en este caso de este criminal insano, ante la posibilidad de que fuge a otro país, activar esta ficha roja ante la Interpol. O sea, no puede ya pasar fronteras de manera legal, eventualmente podrá infiltrarse en otro país por zonas porosas, como hemos visto que se ha hecho, pero no puede ya estar registrado como una persona impedida de cruzar oficialmente una frontera peruana. Sí. No va a poder hacerlo así, y mientras tanto nosotros seguimos trabajando y es, primero, las condolencias a la familia, porque esto es un hecho que ha consternado a la ciudadanía, y por supuesto que a nosotros los policías, pero lo segundo es nuestro compromiso, como siempre lo hemos hecho, de trabajar esforzadamente y de manera continua para lograr ubicar y capturar a este delincuente. De acuerdo. La identidad de este personaje se supo siempre, porque la víctima estaba rodeada de sus amigas que lo conocerían como expareja de la víctima. ¿Cuándo es que la policía pudo llegar a la casa de este señor si se conocía su casa? O sea, lo que sucede es que en las primeras horas, nuevamente volvemos a la camasia... O sea, el sábado por la noche. El sábado por la noche, el domingo, son cuestiones en las cuales se están haciendo las investigaciones preliminares. Ahí estamos hablando de una persona que ha ingresado a un osocomio con el 65% de quemaduras en tercer grado. Entonces, se hacen las diligencias, se hacen los esfuerzos, pero no se logra detener dentro de las 24 horas y siquiera visorarlo, porque cuando uno lo empieza a ver a las 25 horas, aún cuando también transgrede ciertas garantías constitucionales, pues está siguiéndolo hasta obtener la disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial, lo que ahora se tiene y se está trabajando en ello. La lista de... ubicarlo en una lista de recompensas de 50 mil soles es la medida más radical que la policía puede adoptar, la policía y el Estado peruano, para favorecer que quienes lo conocen o lo vean colaboren con su detención. Es una herramienta de mucha utilidad y ha dado resultados en otros momentos de la historia del crimen peruano. Y son 50 mil soles para aquella persona que proporcione un dato, una información sobre la ubicación y para lograr la prevención física, la captura de esta persona. De acuerdo. Ese teléfono que hemos dado funciona día y noche. Funciona día y noche en todo momento, las llamadas son grabadas, todo es muy seguro, se le otorga una clave a la persona que llama y se establece un mecanismo de contacto de tal manera de garantizar su seguridad y que no la reserva, la confidencialidad del caso y se opera como en otro momento. De acuerdo. Permítame por favor que pasemos a otro tema, a otro crimen, otro crimen también con uso de fuego, que es el de su colega, un suboficial de segunda, Sonco Quispe, que murió asesinado en Juliaca. Finalmente han hallado a los dos autores de ese crimen. José Luis Sonco Quispe, aquel suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, denominado por nosotros un héroe de la democracia y que decidió no utilizar su arma de fuego aquella noche del 9 de enero, un cuarto para las 11. Un cuarto para las 11 de la noche. O sea, 10.45 de la noche o 22 en 45. decidió no utilizar su arma de fuego y fue asesinado y luego fue quemado. Entonces... O sea, no murió calcinado, sino que después de muerto se intentó calcinarlo y eventualmente destruir su cuerpo. Él muere calcinado al interior del patrullero, le sustraen su arma de fuego y una cacerina AKM. Hay una lectura de la necroxia, si murió calcinado o ya cuando lo calcinaron estaba muerto. En todo caso, de una o de otra, la insanía no hay... Y a un agente policial que es un hijo del pueblo que estaba haciendo su trabajo. En un patrullero que también fue quemado. No quiero que revele secretos sobre sus métodos de trabajo que necesitan ser reservados, pero ¿cómo han podido dar con estos dos criminales en tan poco tiempo? Para el 27 de enero se tiene la identificación plena de estos dos criminales. ¿Cómo? A través de investigaciones que corren por el levantamiento, por cuestiones electrónicas, por correos, por chats, por también los testigos con identidad protegida, por la penetración que existe en grupos donde puedes tú obtener unas conversaciones y rostros y videos del mismo momento en que se cometieron los hechos que han servido para identificar en rueda fotográfica con todas las garantías de ley a estas personas que han cometido el delito. Y luego de ello, al momento de la intervención, el día de ayer en Puno, se les ha encontrado la pistola del suboficial de segunda, José Luis Sonco Quispe, y la cacerina y las municiones. Así como 23.800 dólares y 5.970 soles. Obtenidos de otros latrocinios, de otros robos. No son obtenidos del señor Sonco Quispe, que no tendría esa cantidad, me imagino. No, esto se le ha encontrado a ellos y lo que indican es que se dedican al comercio de camionetas 4x4 y ese es el origen del dinero al cual se le ha encontrado. Y aceptan haber cometido crimen contra Sonco Quispe y las lesiones graves contra Villasante, que es el suboficial que logra unido de él. Que logra escapar. ¿Qué perfil tienen estas dos personas? ¿Qué edad? ¿Qué trayectoria? ¿Qué origen? ¿Por qué han hecho esto? Uno de ellos creo que además había sido policía, ¿no? Sí. Uno de ellos, específicamente, Eruzbel Jonathan Apasa Uturunco, de 25 años, alias Echato, había sido un miembro de la Policía Nacional del Perú, que fue dado de baja por medida disciplinaria por abandonar el servicio hasta en dos oportunidades y resistir sanciones de rigor graves y fue dado de baja por medida disciplinaria, como vuelvo a repetir. Y luego la otra persona que no tiene una ocupación y han tenido una actuación muy intensa en estos desmanes que se han producido en la ciudad de Puno. Y es por ello que las investigaciones continúan, porque tienen que haber los nexos, tienen que haber los vínculos de organización, de financiamiento, de instigación, y ello es parte de toda esta investigación. De acuerdo. ¿Qué edad tenían estos dos criminales? Uno de ellos tiene 28 años, que es Ismael Franklin Díaz Cayata, mientras que Apasa Uturunco tiene 25 años. ¿Y qué han dicho ellos? ¿Ellos han confesado el crimen? Han confesado haber estado ahí, confiesan el crimen, pero por naturaleza humana, nosotros estamos acostumbrados, todavía no se recibe su declaración oficial ante el Ministerio Público, pero en la entrevista preliminar, o el conversatorio, si se llama, indican haber estado ahí y haber participado en el crimen. ¿Y qué motivación podían tener gente que ha consumido drogas, que está bajo efectos del alcohol, conciencia alterada, porque es un crimen de una crueldad terrible hacia un paisano, y uno de ellos habiendo sido miembro de la Policía Nacional? Determinantemente el móvil de esta situación es la misma convivencia, el mismo odio de clases generado al entorno de los últimos desmanes que ha registrado lamentablemente el país desde el día 7 u 8 de diciembre del año pasado, y que se fueron desencadenando como el 9 de enero en Puno, cuando quisieron tomar el aeropuerto, en Ayacucho, en Andahuayla, Zarequipa, Cusco, cuando pretendieron realizar estas mismas conductas, el bloqueo de carreteras y todo el gran paquete de esta sonada orquestada, que uno de los eventos más tristes ha sido la muerte de Zonco, a quien hoy día en homenaje nosotros, como Policía Nacional, por lo menos le decimos a la familia que nos contribuimos al esclarecimiento de la verdad y la justicia. Muchas gracias, General, por hablarnos de estos dos casos terribles, es una joven asesinada en la Plaza 2 de Mayo del Cercado de Lima, y un suboficial de la Policía Nacional en servicio, en un auto de la Policía Nacional, asesinado y calcinado en Puno, por dos jóvenes, por lo que dice usted, uno de los cuales había sido, esto es el colmo, miembro el mismo de la Policía Nacional. Muchas gracias por su presencia acá, y felicitaciones por el éxito de haber descubierto y detenido a los criminales de su colega, el suboficial Zonco Quispe, y deseamos también que puedan detener al feminicida lo más rápidamente posible, ojalá que se logre, que no pueda escaparse de nuestro país. Muchas gracias, General, por su presencia acá. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, y después de la cual conversaremos con un abogado penalista, para que nos ponga un poco el marco normativo de algunos de los casos tristes que estamos viendo en nuestro país. Buenas noches, General.